Bienvenidos a mi canal amantes de los sueños y lo inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar que me sangran los ojos? Soñar que te sangran los ojos puede simbolizar un profundo dolor emocional o psicológico. Los ojos, que normalmente representan la visión y la percepción, al estar sangrando refleja una visión distorsionada de la realidad o un sufrimiento interno que estás tratando de procesar. Este sueño es un llamado a reconocer y a abordar esas heridas emocionales que has estado ignorando. Este tipo de sueño también puede ser indicativo de una pérdida de claridad o dirección en tu vida. Si estás pasando por una situación confusa o sientes que has perdido la capacidad para ver las cosas con claridad, este sueño puede estar manifestando ese sentimiento de estar cegado por tus propias emociones o circunstancias. Sangrar por los ojos en un sueño puede estar relacionado con sentimientos de culpa o vergüenza. Puede ser que estés cargando con una culpa que te pesa o tal vez sientes avergonzado por algo que has hecho o que no has podido evitar. Es un símbolo fuerte que sugiere la necesidad de liberar esas emociones para sanar. Los ojos, como ventanas al alma, están relacionados con la percepción de la verdad. Si sueñas que te sangran los ojos puede ser una representación del miedo a enfrentar, una verdad dolorosa o incómoda en tu vida. Tal vez hay algo que sabes que necesitas confrontar pero estás evitando hacerlo y este sueño es una señal de que no puedes seguir ignorándolo. El acto de sangrar en sí mismo puede representar una pérdida de energía o vitalidad. Si te sientes agotado física o emocionalmente, este sueño está reflejando esa sensación de drenaje. Puede ser una advertencia de que necesitas cuidar mejor de ti mismo, tanto física como mentalmente. Si en tu sueño estás solo y sientes que la sangre en tus ojos es un resultado de lágrimas, esto puede simbolizar un dolor profundo que has estado reprimiendo, posiblemente relacionado con una pérdida o decepción reciente. Si te encuentras en un entorno borroso o incierto mientras tus ojos sangran, esto puede representar la confusión o incertidumbre en tu vida, tal vez en relación con una decisión importante que debes tomar. Si en el sueño sientes una gran vergüenza mientras tus ojos sangran, puede ser un reflejo de una culpa que llevas contigo y que te está afectando más de lo que reconoces. Y en tu sueño, que miras en un espejo y ves que te sangran los ojos simboliza tu miedo a ver una verdad sobre ti mismo o sobre una situación que prefieres no enfrentar. Si en el sueño te sientes débil o agotado mientras tus ojos sangran, esto puede ser una señal de que necesitas prestar atención a tu salud y bienestar, pues puedes estar agotando tus recursos internos. Y ahí lo tenéis, valientes soñadores, soñar que te sangran los ojos es un símbolo potente que refleja un dolor emocional profundo, confusión, culpa o la necesidad de enfrentar una verdad incómoda. Este sueño te invita a mirar dentro de ti mismo, a reconocer las heridas que quizás has estado ignorando y a buscar la sanación que necesitas. Si este análisis ha resonado contigo, te invito a compartir tus propias experiencias en los comentarios y a unirte a nuestra comunidad de soñadores suscribiéndote al canal. Hasta la próxima y que tus sueños te guíen hacia la claridad y la sanación.